Quibes con salsa de berenjenas, un kilo de carne molida, 800 gramos de trigo, burrolo, triguillo, dos cucharadas de menta, hierbabuena, dos cucharadas de perejil, una cucharada de comino, además una cucharada de páprico, una cucharadita de sal y pimienta, dos berenjenas, seis dientes de ajo, un limón, aceite de oliva, una cucharada de pasta de sésamo, tres tomates. Marcializa con el nombre de triguillo. Yo he escuchado más el triguillo, así que chévole con triguillo. Claro, es el trigo partido bien pequeño. Ahora, esto lo tenés que poner en agua, misma cantidad de agua que de triguillo. Ya. O sea, ponemos un kilo, un kilo, ¿sí? Y lo tenemos que dejar que se hidrate, entonces esto ya está blandito. Y de ahí vamos a mezclar la carne con el triguillo. Como voy a ver, el triguillo. ¿La carne ya la has preparado de alguna manera o...? No, simplemente carne molida. Si podés, la hacés moler dos veces, si tenés un carnicero amigo, la hacés moler dos veces para que sea más fina, ¿sí? Vamos a poner hierbabuena. O menta se puede utilizar también. ¿También? Esto es fundamental porque esto le da el sabor particular que tiene. Justamente la cocina árabe tiene estas combinaciones de condimentos y de hierbas que por ahí nosotros utilizamos para... Tiene que ser súper aromatizada la situación, ¿no? Mirá, acá le vamos a poner comino, que es un condimento muy clásico de esta cocina. ¿Qué es? Vamos a poner ajo en polvo. Un poquito voy a poner de ajo en polvo. Pero después le pones ajo verdadero. A la receta le agrego, ¿sí? Obviamente vamos a poner sal. Abundante sal. Ya. Después si hace falta no le agrega más. Y le vamos a poner páprica. A ver, algo que también se podría poner acá, si vos querés, es poner un poquito de canela. ¡Uy, qué bueno! Y esto es trabajarlo, amasarlo así, mirá. Así, así. Vamos integrando todo, se tiene que integrar. Las recetas generalmente llevan la misma cantidad de carne que de triguillo. Acá yo le estoy poniendo un poquito menos, estoy poniendo 800 gramos de triguillo para un kilo de carne. Ah, mira vos. Pero como te dije, se puede hacer misma cantidad. Esto lo amasás, lo amasás hasta que lo unís. Me ibas a hacer una pregunta. Nada, no, 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 te iba a comentar de que a pesar de que es carne, que normalmente la gente dice, no, la carne es pesada, no se debería comer todos los días. Esto, ya entiendo por qué, se siente una preparación o una comida fresca. O sea, tiene tantas hierbas, tiene tantos aromatizantes. Mira, vos pensás que el tema de los condimentos, de las hierbas, que son de origen justamente del Medio Oriente y del Oriente, o sea, de la India, de los países árabes y demás, han cambiado la cocina del mundo, han cambiado la historia del mundo. Con todos esos, ¿no? ¿Por qué se descubre América? Tras una búsqueda de la ruta de las especias, ¿no? Porque las especias eran importantísimas. Mira vos. Importantísimas. Vos pensás que antes de las especias la comida era muy aburrida. O sea, era en base a vinagre, en base a una que otra, a los hongos, la cocina europea, entonces se cambió mucho por el consumo de las especias. Puntos para Diego. Sala mezquín. Esto lo dejamos reposar. Esto te voy a mostrar. Acá tengo. Ah, mira vos. ¿Cuánto tiempo tenés que dejarlo reposar? La dejamos reposar hasta que vos veas que cambia un poquito de color la carne. ¿Ves? Ya. ¿Ok? ¿Y eso en cuánto tiempo más o menos lo hace? ¿Media hora? ¿Una hora? Sí, una media hora. Puedes dejarlo unos 20 minutos, media hora. Y vas a ver que está más, más. Ahora tenemos que darle esta forma. Esto se lo puede hacer frito. Varía mucho porque se lo puede hacer como pastel, se lo puede hacer relleno, se lo puede hacer más redondito. O en este caso, la forma clásica es esa forma ovalada, que lo que haces es tomar una porción de carne, la prensás, ¿sí? Ya. Y simplemente, mirá, vas golpeando, vas golpeando. Y le va dando esa formita clásica. ¿O no? ¿O qué decís? Sí, me encanta. Porque lo decís como si fuera fácil. Pero que te estoy mostrando. Mirá, no te lo puedo hacer más lento. Mirá, 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 mirá. ¿Ves? Payaso. Y quedó, ¿ves? Era un ratito. Entonces, esto lo formamos y lo vamos a poner, se los puede hacer fritos, pero en este caso lo vamos a hacer al horno, ¿ok? Esto lo dejamos listo para ir al horno. Y acá lo que vamos a hacer ahora es preparar, voy a dejar esto acá. Vamos a hacer lugar. Vamos a preparar nuestra salsa. ¿Cómo preparamos nuestra salsa? Tengo una berenjena acá que la estoy, ay, Dios mío. La estoy quemando, ¿sí? Ya. Vamos a quemarla. De ambos lados, para acelerar. ¿Ok? Eso así si quiero acelerarlo. Si no, lo dejo simplemente que se queme ahí. ¿Qué es lo que tengo que obtener? ¿Qué? Tengo que obtener una berenjena así. La dejo reposar, a ver si la puedes tomar ahí, para que esté toda quemadita. Lo que le va a dar es un sabor ahumado. Después, mirá, se desprende la cáscara así, con facilidad. ¿Ok? La lavás inclusive. Esto le va a dar un sabor ahumado. Una vez que tenés la berenjena ya ahí peladita, te va a quedar todo así. Podés tomarlo acá. Ah, mirá, vos nos estás haciendo otra versión de lo que aprendimos ayer a hacer también aquí. Esta salsa, ¿sí? Esto la vamos a hacer con una textura de crema. Esto se llama a babaganush. ¿Qué vamos a hacer? ¿Babaganush? Ahí hervimos una forma diferente. Tiene su propio líquido. Claro, en vez de dejarlo así entera, lo que vamos a hacer es... Ay, qué olorcito. Bueno, bueno. Mirá, acá tengo unos ajos en aceite de oliva. Voy a poner los tintecitos de ajo. Voy a agregar el aceite de oliva que está saborizado también. Y con el latito. Y acá vamos a poner lo que se llama tahini. ¿Qué es eso? Tahini es una pasta de sésamo. Esto la compras en el supermercado. ¿Sí? Ya. Una pasta de sésamo. Vamos a poner dos cucharadas. Esto le da un sabor. Es fuerte, ¿no? Si te gusta el sésamo, imagínate ese sabor que es un purecito en la salsa de sésamo. Sí, espera, espera, espera. Vamos a poner jullito de limón. Ya. Esto le da un toque ácido. Sal. Y ahora sí. Ahora sí. Vamos a licuar. Licuar. ¿Ok? Licuamos bien y vos fíjate que acá nos va a quedar una textura de crema. ¿Sí? Directamente nos va a quedar una cremita, nos va a quedar un puré. Esto se conoce como puré o crema de berenjena. O llamado abaganuch o babaganuch. Y eso es lo que utilizamos para poder untar nuestro kibe y punto. Ese es el aderezo. Claro, mira cómo te queda. Mira el cremoso que te queda. Perfecto, ahí está. Entonces, mira cómo cae. Te queda súper cremoso. Para que esto sea mucho más sabroso, ¿qué haces? Lo presentas así con un poquito de tomatito fresco y con perejil. Delicioso.